La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de emisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Y de Alfonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, anunció en Uruapan que a más tardar en mes de septiembre se lanzará en Michoacán una campaña de promoción para atraer inversionistas nacionales y extranjeros para que volteen sus ojos y observen todo lo que se tiene en el Estado. Que a más tardar en el mes de septiembre estaremos lanzando una promoción a partir de Michoacán con inversionistas nacionales y extranjeros para poder demostrar los grandes talentos, las grandes capacidades y las grandes oportunidades de desarrollo que esta gran entidad federativa tiene para ofrecer. Lo anterior durante la entrega de apoyos a los 24 proyectos beneficiados de las convocatorias en el Estado de Michoacán 2014 a mujeres y jóvenes, sectores considerados como vulnerables, a quienes esperan capacitarlos, asesorarlos y brindarles la asistencia técnica posterior a la entrega de más de 9 millones de pesos. Venimos a reafirmar el compromiso que el gobierno federal, por instrucciones de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, viene a reafirmar del enorme interés y esfuerzo que queremos seguir procurando. Por eso es de gran motivación saber que este encuentro, en el que haremos entrega de poco más de 9 millones de pesos, estaremos iniciando una historia en la que no tan solo ustedes reciban los recursos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.